Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy hay indignación en otros temas, profunda indignación en las redes sociales por el maltrato que se dio a dos perritos y a un hámster en la conocida tienda de mascotas, Mascota, del mismo nombre, allá en Pachuca, Hidalgo. El hashtag Mascota Maltrata Animales se colocó en el primer lugar de la lista de Trending Topic de Twitter ante la indignación que provocaron cuatro videos difundidos en Facebook. En las imágenes se observa a dos empleados de la sucursal de la plaza Galerías Pachuca en Hidalgo. Es clara la tortura a dos perros de la raza chihuahua y a un hámster, quien aparentemente muere después de recibir un par de patadas. En las imágenes dan una supuesta bienvenida a los animales con golpes mientras se burlan de las reacciones. Los videos causaron tal impacto en las redes sociales que ya surgió una petición en la plataforma change.org, donde exigen justicia a la tienda y presenta a los empleados ante las autoridades competentes. Además de una valoración médica del perrito lastimado, esta propuesta lleva recabadas casi 17 mil firmas. A través de Twitter, el gobierno de Hidalgo dio a conocer que ya se investiga el caso de maltrato animal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente local. Ante la ola de protestas, Mascota emitió un comunicado de prensa. Por lo pronto, usuarios de Twitter hicieron circular algunos datos del principal agresor de los animales. Al parecer se llama Cristian y vive en el fraccionamiento Jesús Ángeles Contreras en Pachuca, Hidalgo. Algunos artistas utilizaron sus cuentas de Twitter para difundir la denuncia o para extener su repudio, como fue el caso de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo. Con información de Ernesto Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.